Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Daniel, capítulo 6, versos 12 al 28 En aquellos días, unos hombres fueron a espiar a Daniel y los sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante treinta días hacer oración a cualquier Dios u hombre que no seas tú bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó El decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron Pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste porque tres veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel Tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel Daniel, siervo del Dios vivo ¿Ha podido salvarte de los leones tu Dios a quien veneras fielmente? Daniel le contestó Viva siempre el rey Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada porque ante él soy inocente como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra Paz y bienestar ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido. Su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra. Obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermosa enseñanza nos da Dios a través del libro del profeta Daniel en el capítulo 6. Dice que Daniel oraba tres veces al día. Hacía oración a su Dios tres veces al día. Y por eso escuchemos cómo los leones no le hicieron daño. ¿Qué dijo Daniel? Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada. Le dijo al rey Darío. ¿Por qué? Porque él oraba a Dios tres veces al día. Y lo más hermoso es que Dios lo libró del peligro y además el rey Darío vio esa presencia, esa actuación, ese respaldo de Dios en Daniel y creyó él también. Entonces oremos como Daniel, dediquemos momentos del día para permanecer con Dios y él nos librará de las fauces de todos los leones que hay hoy en la vida. Amén.